¡Hola amigos! ¡Hola! Hoy es domingo 8 de abril, el primer domingo de cada mes. Puedes visitar gratis cualquier museo de tu ciudad. Y estamos yendo al museo Carlos Dreyer de la ciudad de Puno. A ver qué tal. A darle una vueltita. Así que vamos, vamos, porque es gratis. Ni bien llegamos, tuvimos que registrarnos y nos dieron una botella de agua y también un póster. Ya de entradita podemos ver muchas cosas de Carlos Dreyer, como sus baúles, armas antiguas y fotografías. En esta de acá podemos ver a Carlos Dreyer, que fundó este museo en 1977. El museo tiene muchas salas y cuenta con varios guías que nos orientaron y nos explicaron a cada detalle. La cultura mochica también refleja en todo eso, ¿no? Cada cultura tenía esa parte reflejada, sus vivencias, su forma de agricultura, de animales que ellos tenían en su cerámica. En este salón encontramos cerámicas, esculturas de la cultura chimú, mochica, paracas. Y también podemos observar lo que son los queros, que se utilizaban normalmente en las ceremonias y rituales. Y si a ti te gusta taquile, como a mí, aquí puedes ver su textilería muy de cerquita. En la isla los varones tejen con aguja y las mujeres con urdimbre. Les diré que la textilería original de taquile cuesta un montonal y aquí la podemos observar muy de cerquita. Y por el otro lado tenemos la textilería de paracas. Cuando nos vamos por la otra sala podemos ver las cabezas antropomorfas, estas por ejemplo de Yayamama y también muchísimas esculturas de la cultura Tiahuanaco y Pucara. Les quiero mostrar esta, que es la estela Pucara. Es súper grande. Y nos dice nuestra señorita, nuestra guía, que las personas ponían la cabeza aquí para que ellos pudieran tener la energía de la tierra, la energía de la roca, la energía de los seres que te pasan. En esta otra sala hay esculturas y cerámicas de las culturas del altiplano, de los collas, lupacas, pacajes, tiahuanacos y pucaras, como esta flautita hecha purita de hueso humano. El atractivo principal son las momias de Siyustani. Se dice que la del medio era una mujer muy importante como la esposa del Koya y fue momificada junto a sus sirvientes para que cuando ella renaciera en la otra vida también lo pudieran servir. Aún hay más salas donde podemos observar cuadros y pinturas, como por ejemplo de Puno Antiguo. Aquí vemos el templo de Pomata y esta era la casa del famoso conde de Lemos. Si te encantan las danzas vas a poder observar a detalle las vestimentas en miniatura. La verdad que está muy muy interesante. Algunos cuadros del templo de Santa Cruz de Juli, que ya está completamente, bueno casi destruido, mal estado. y rescataron algunos de los cuadros y los pusieron acá para poderlos exhibir y son estos y creo que son muy hermosos la verdad. ¡Hola amigos! Ya salimos ya del museo. Carlos Treyer estuvo súper genial. Hay muchísimas cosas de diferentes culturas de acá de nuestra región. Está súper lindo, súper interesante. Lo principal son las momias de Siyustani, que las pudimos ver. Son tres y están súper cool. Están súper chéveres y nos atendieron súper bien. Hoy día es gratis porque es 8, es el primer domingo de cada mes y cada primer domingo es gratis. ¿Qué nos dieron? Nos dieron agua y nos dieron esto que lo vamos a abrir ahorita. ¿Qué es? Están ahí los guías turísticos de la municipalidad. Y hay muchísimos así que no te puedes quedar sin que nadie te haga el debido tour explicándote todas las cosas. Está súper chévere. Tienes que visitarlo con tu familia, con tus hijos para que aprendan más de nuestra cultura. Ahí está, es Carlos Treyer. Ahí está. Nos dieron ese afichito y nos vemos a la próxima. Y suscríbase al canal por favor y díganme si quieren más videos así. ¡Chao! 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 ¡Chao!